Televisa está en el ojo del huracán tras el reingreso de Adrián Uribe al hospital, pues algunos medios opinan que el estado de salud del comediante se vio afectado por trabajar durante su periodo de convalescencia. Desde hace unos días, Adrián Uribe volvió a estar en el centro de la atención pública debido a que fue intervenido de emergencia a consecuencia de fuertes dolores estomagales que sufrió mientras se preparaba para irse, de vacaciones a Acapulco. Aunque el comediante ya había estado en el hospital por una fuerte peritonitis y complicaciones relacionadas con una oclusión intestinal, todo apunta a que no ha podido recuperarse porque rompió su periodo de convalescencia para grabar algunas cápsulas para la jugada. De acuerdo con El Borlote, el productor Guillermo del Bosque presionó a Adrián Uribe para que participara en las transmisiones, debido a que Ariel Miramontes, mejor conocido como Albertano, tuvo un deficiente desempeño en la barra de comedia que Televisa presentó durante la programación del magno Encuentro Deportivo. Pese a las advertencias médicas, Adrián Uribe atendió a las demandas de la televisora de San Ángel y actualmente se encuentra en terapia intensiva tras presentar una fisura en el intestino. Aunque algunos internautas aseguran que Televisa es conocida por no interesarse en el bienestar de sus trabajadores, otros usuarios expresaron que la responsabilidad de cuidarse correspondía únicamente a Adrián Uribe. Asimismo, otros cibernautas mencionaron que el comediante debió atender las recomendaciones de sus médicos, pues su recuperación, después de las tres cirugías a las que fue sometido, el pasado mes de abril, no iba a ser sencilla ni rápida. ¿Tú qué opinas? Con información de, el borlote foto, Instagram, arroba Adrián Uribe, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com Gracias.